No te importa lo que digas, no te digas lo que más, yo te digo a todas partes, cada vez te quiero más. Amigos, mi enemigo, en esta noche volveré a estar contigo, te alejaremos de corazón. No te importa lo que digas, no te digas lo que más, yo te digo a todas partes, cada vez te quiero más. Amigos, mi enemigo, en esta noche volveré a estar contigo, te alejaremos de corazón, la guerra o la gente quiere cantar al campeón. No me importa lo que digas, no te digas lo que digas lo que más, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más. Amigos, mi enemigo, en esta noche volveré a estar contigo, te alejaremos de corazón, la guerra o la gente quiere que salgas campeón. Amigos, mi enemigo, en esta noche volveré a estar contigo, te alejaremos de corazón. Amigos, mi enemigo, en esta noche volveré a estar contigo, te alejaremos de corazón, la guerra o la gente quiere cantar al campeón. Amigos, mi enemigo, en esta noche volveré a estar contigo, te alejaremos de corazón, la guerra o la gente quiere cantar al campeón. Amigos, mi enemigo, en esta noche volveré a estar contigo, te alejaremos de corazón, la guerra o la gente quiere cantar al campeón. Amigos, mi enemigo, en esta noche volveré a estar contigo, te alejaremos de corazón, la guerra o la gente quiere cantar al campeón. Amigos, mi enemigo, en esta noche volveré a estar contigo, te alejaremos de corazón, la guerra o la gente quiere cantar al campeón. Amigos, mi enemigo, en esta noche volveré a estar contigo, te alejaremos de corazón, la guerra o la gente quiere cantar al campeón. Amigos, mi enemigo, en esta noche volveré a estar contigo, la guerra o la gente quiere cantar al campeón. Amigos, mi enemigo, en esta noche volveré a estar contigo, te alejaremos de corazón, la guerra o la gente quiere cantar al campeón. Amigos, mi enemigo, en esta noche volveré a estar contigo, te alejaremos de corazón, la guerra o la gente quiere cantar al campeón. Amigos, mi enemigo, en esta noche volveré a estar contigo, te alejaremos de corazón, la guerra o la gente quiere cantar al campeón. Amigos, mi enemigo, en esta noche volveré a estar contigo, te alejaremos de corazón, la guerra o la gente quiere cantar al campeón. Amigos, mi enemigo, en esta noche volveré a estar contigo, te alejaremos de corazón, la guerra o la gente quiere cantar al campeón. Amigos, mi enemigo, en esta noche volveré a estar contigo, te alejaremos de corazón, ¿ valuable %burn, sizkommen, sin virtually cheering, bonding, incons只是 perquè évolル. Guense,iono into Jersey 얼�� argument Kushner. Primero accionar el número 90 minus 18 cm, computational para el campeón. image se presenta, la lejaremos el campeón. Gracias.